Bueno, y seguimos contestando acá a Isa Sireya, o algo así, bueno, por lo menos tenemos un nombre A ver, 8 del 4 del 2010 Los nacidos son 8, naturalmente van a buscar la independencia, tener lo propio, manejar su propio negocio, emprendimiento O encontrar este equilibrio que a veces necesitan, porque a los 8 les falta paciencia Pero en el aspecto laboral van a buscar siempre sobresalir desde sus ideas, desde su manera de hacer las cosas Saben muy bien lo que quieren y a veces la paciencia les juega en contra, por eso no logran exactamente lo que ellos a veces precisan Pero en general saben cómo hacer las cosas y el objetivo hacia dónde van Laboralmente es un camino que puede tener algún recovejo, algún problema, pero eso no significa que no lleguen a buen puerto Obviamente pone paciencia y aprende el paso a paso Esta cosa de ir un paso a la vez 1, 8 del 4, bueno, acá tenemos un número que si vos lo sumás y reduciste da un 3 Y habla de que desde muy chico, o muy chica, esta sensación de sentirme poco valorada por los demás Ojo, esta experiencia que se te brindó es porque tu alma ha decidido pasar por esto, ¿por qué? Para hacer una revalorización de esto justamente Esto de sentirse poco escuchado, poco valorado Te lleva a que estés siempre en duda sobre lo que vos querés ¿Se entiende? ¿Cuál es la, digamos, la actitud a corregir? Es dejar de estar mirando todo lo que sucede alrededor No dependas de la opinión ajena, sino de la propia Y para eso es necesario reforzar la confianza Confía en tus talentos, en tus capacidades Y deja de pensar lo que dicen los otros sobre vos O lo que alguien te diga sobre lo que vos haces Si sumamos toda la fecha, te va a dar un 6 Y esto, mira vos, nada es casualidad Y yo con numerología cada vez lo voy comprobando más Nada es casualidad Y este 6 que sale de acá dice Aprende a madurar tus propias emociones Porque si no vas a estar siempre pensando en lo que sucedió en el pasado O la incertidumbre del futuro O esta cosa de querer controlar que todo esté bien Y que todo sea de determinada manera Si no, está mal Y te afecta emocionalmente Entonces, a ver Madurar significa aceptar Que hay cosas que puedo cambiar de mí Hay cosas que puedo entender Y hay otras que, bueno, quizás no No es el momento, no es el tiempo Entonces, mostrate tal cual como sos Aceptá Como son las cosas No intentes cambiar todo Porque primero hay que aceptar Para después hacer cambios Así que, bueno, nada Eso, ¿sí? Empezá por ahí Dale, seguime Que yo en la próxima te sigo contando Yo en la próxima te sigo contando Yo en la próxima te sigo contando